Hola, buenas noches de la muerte, bienvenidos a un nuevo episodio de Destroy All Human, en el cual esta vez vamos a empezar en este menú, un poco raro, ¿verdad? Algunos de vosotros me habéis pedido que haga, que juegue un poco con ciertas skins, algunos de vosotros me habéis pedido la skin dorada, así que vamos a echar una misióncita con la skin dorada Un poco raro ver a Cristo tan dorado, pero vale, ha sido cosa vuestra, y vamos a ver que pesadillas podemos desatar en la pacífica albión Vamos a ver que nos encontramos por aquí, me imagino que esto será la misión principal, si seguimos en la misión amarilla Si, porque aquí está el espía con el que hablamos antes Vamos a ver que tiene que contarnos ahora La femme Natalia Oh Natalia Averiguar el plan de Ponsoví, no tenemos mucha más opción, así que let's go No es solo un llamado social, ¿no? No, no estoy seguro de que te veo, señor Los soviets parecen a estar cerca de alguna misión ¿Qué tipo de misión estamos hablando? Porque, eh, si ella dice que es 18, no puedes simplemente llamarla una mentira No, 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 el embasador soviético está lanzando una partida para la abierta de un arte de arte ruso de ruso moderna moderna Honestamente, me hace un poco nervioso Un número de VIPs de Albion están en atención ¿Sabes que estoy empezando a preocuparte de ti, Ponzi? Me parece que estás en la abierta de un arte ruso ¿Qué exactamente es lo que estás miedo de que se va a pasar? No lo sé, eso me preocupa Me preocupa principalmente por todos esos VIPs MPs, capitán de industria, todos se reunieron en un lugar Es un desastre que esperando que se suceda Gracias a Dios que conseguí deshacer a su majestad de atender Eso podría haber sido un gran clústro, eh, eh... ¿El embasador se levanta un poco? Querido señor, no Solo necesito que mingle con la gente y que se vea Incognito, como sea Ok, voy a tener un desastre No quiero que mi bebé pueda arruinar el apetito de nadie Entonces, arte moderna Jackson Pollock pee en una canva Y lo vende por 50 grand No lo entiendo Ha! Oh, ¿estás serio? Bueno, supongo que es necesario algo de un edificado Para hacer sentido de eso Educado? ¿Qué es una locura? No necesito una maestría en la historia de arte Para saber lo que me gusta No, no, por supuesto no Pero como la arte moderna ha vuelto más abstráctada Nos ayuda a entender el concepto de la base Que el artista tiene en cuenta ¿Verdad que los jugadores en la cocina Están haciendo nachos en este momento, ¿no? Bueno, eso es lo que me ha hecho de la primera vez Lo que hicimos el primer partido Lo que hicimos en la primera vez Lo que hicimos 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 ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡No hay maldito! Okie dokie, Smokey. Voy a grabar un vestido y mingo con la gente. Excelente. Voy a quedar en contacto de radio en caso de que me necesiten. No me deja. Estoy machacando la F a tope, pero no me deja. Silhouette era la única mujer, y ahora para algo completamente diferente. El sol no se ha puesto en este empire. Solo ha ido detrás de una lluvia o algo. Ahora, recuerda, necesito que te mezclen con la gente. No queremos provocar una pánica. Muy bien, señor. Ahora, parece que no hay nada de mis hombres. Pero en la meantime, veamos un vistazo más en este exhibidor. ¿Qué podría? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es suficiente para ir a guerra nuclear! Tenemos que actuar rápidamente. Pero primero, tenemos que evacuar al VIP. El VIP de Albion debe ser con vida. ¡Evacúa a los VIP de la oposición! ¡Interesante! ¿Cómo hacemos esto sin que me denuncie? ¡Lifra no está provocando nada! ¡Nadie ha visto nada! Creo que me aprecio tener mi tiempo gastado en este modo. ¡Eso es muy malo! Creo que... La desgracia... ...a la desgracia... ...de la desgracia... ...es un día... ...que es el señor o la señora. ¡El señor! ¡No! ¡Señor, venga usted conmigo! Hola, ¿me sigues? ¿Por qué no me sigue este señor? Oh, lo siento, Tubus. Ahora. Vámonos, poquito a poquito. Me llevo a su señor marido, no se preocupe usted para nada, señor. Aquí tiene una nueva, además muy parecida a usted. Rompe la muñeca para ver qué contiene. Explotar. No, no. Sobre la muñeca para ver qué es dentro de esta. Veamos Efectivamente, era una bomba Me ha interrumpido Justo cuando iba a hablar What the fuck Son sobre todos los días Quiero darle un beso además Uh ¿Se va a convertir en monstrui? Jolín, fucky shit El alien dorado tiene que matar a unos cuantos aliens normales ¡Lestrovia! 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 ¡Usa la sonda anal en los mutantes! ¡Por supuesto! ¡Usa la sonda anal en los mutantes! ¡Usa la sonda anal! ¡Auch! ¡Auch! ¿Ahora qué? Destruye las esporas Vale, vamos a hablar con la señorita Gracias, Cupcake Siempre es bueno encontrar una chica que puede manejar sus armas ¿Tienes un nombre? El nombre es Natalia Estoy aquí para ayudar a la presencia ¿O prefieres a Mr. President? ¡Mister! ¿Todo el mundo en esta isla de maldita sabe a quien soy? Sí, casi todo Al menos todos en mi línea de trabajo Oh, así que trabajas para Ponsonby Sí Aunque después de este incidente, tendría que pedirle un trabajo Yo trabajé para el comité de Gosudarssonoy Bezobhaznowski ¿Por qué? ¿Crees pasta? Soy un agente secreto, con un KGB Así que eres un agente secreto, ¿eh? Porque tengo un paquete que necesita para enviarlo A tus ojos solo, ¿verdad? Gracias Tengo tres cifras escondidas en mi cuerpo Y estoy maldita con todas ellas Ahora, concentrarte Uh, creo que estoy en el amor ¿El KGB? ¿Estás llenando a mí? Oh, por llenar de lleno No vas a intentar asesinarme, ¿verdad? Porque, ah, estoy un poco nervioso, podría usar un segundo No seas ridículo El hecho es que no soy muy popular en Moscú en el momento Estoy tan patriótica como la siguiente hermosa hermosa rosa rosa Pero algo ha cambiado en el Kremlin Es difícil ponerle un dedo Todo lo que sé es que no puedo seguir y seguir ordenes No hay más Creo que podrías decir que he... He ido rosa ¿Qué diablos crees que estaba en esas estatuas? Es difícil decir Es listo en documentos oficiales como Golshnyev Thro Suena delicioso Lo traducido como una arma increíble biológica biológica O... Un enhancer de performance para el equipo soviético Dependiendo del contexto ¿Por qué lo diablos le dices a tu espécie Para conectar con un invadero alieno de fuera de espacio? Primero, no nos conectamos Y segundo, ¿por qué me confiaría a un FUERON en un aparato de KGB? Porque todo se ha ido malo El boletiburio se pide órdenes que no hacen sentido Mis colegas se transforman en monstruos irradiados Toda la mierda está rompiendo Algo está pasando Algo está pasando Algo muy, muy malo Y creo que soy la única persona en la Tierra que lo conoce Pero no más ¿Eh, товарищ? ¿Preguntas? ¿Es un mutagen? ¿Preguntas? Porque no sé qué mutagen se debe parecer, pero... En realidad, no Es una espora Infecta a un hueso a través de inhalación o contacto de piel Pero, después de un breve periodo de incubación Parece que se trata de recuperar a la víctima genéticamente En algo... No humano ¿Crees que alguien lo ingineó por el propósito? ¿Tienes una explicación mejor? ¿O eso también puede ser? ¿O eso también puede ser? ¿En primer lugar pensaba que estuviera construido aquí? Pero ahora no estoy tan segura Ah, bueno, puede que tenga razón aún Vaya cara ¡Pojo muy! El horario ha estado movida Están a cerrar estos espores abominables en toda la ciudad Puedes tomar el infestación Hyde Park Yo voy a encargar a los que en Sokol Y, espacios ¡Buenos cientos! 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 ¡Una grupo de insectos está moviendo hacia la gate! ¡Arry y eliminarlos! Vale Mata a todos los mutantes Easy Muere, mutante Muere, 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 muere Uno muerto ¿Dónde está el otro? Por favor, señor No se ponga en medio Operación especial De espías ¿Cómo era para Convertir cosas en cosas? No era R, no era Q, no era F Era E, era E Ok Que llevo tiempo sin jugar No se si os habéis dado cuenta Va, esto con la sonda Se facilita bastante Un segundo chicos Tengo más mutantes que matar Esto funcionará con el mutante A ver Uy, sí que funciona con el mutante Sí No lo mata A ver si explotamos el coche No, tampoco Son durísimos estos jodidos mutantes Vale, necesito un segundo para recuperarme Un segundete, un segundete Ya casi estoy ¿Hay algo que pueda convertir en munición? ¿Pero por qué vais a por mí si yo os quiero salvar del mutante? Si es que hay veces que... Uh, música Otro dos mutantes más De acuerdo Marchando Mutantes calentitos Pues ha sonado fatal Estoy seguro de que hay alguna película de los... X-Men que se llama así Y no de los oficiales Pero está mi rayo Aquí Esto... Me falta un mutante En algún lado No me jodas que como lo he sondado Tengo que volver a hacerlo ¿Lo volveré a hacer? No me importa Vamos a ver Oh, shit He fracasado La misión secundaria ¡Qué rabia! Estaremos en contacto No pasa nada Lo volveré a hacer en otro momento Me da igual No me importa No me importa Me da igual lo que digáis No me está dando un talk tremendo ahora mismo El viaje de sus vidas En busca del subidón de Hyde Park Vale Hemos hecho una misióncita Con Crypto Dorado Vamos a hacer una misióncita Con el otro que me pedisteis Con Crypto 300 También os digo Prefiero jugar con Crypto normal y corriente Vamos a hacer una secundaria Esta me pilla bastante cerca Hola, señor Nada de disidentes Solo KGB Ah Qué aburridos Vale ¿Quién hay por aquí De la KGB? ¿Esta señor? No Esta señor No es de la KGB O sí Parece No sé Vamos a probar Esta señor Sin duda De la KGB No se no No se no No se no No se no Puedes A ver Nunca Lo hice He perdido ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Terry Squire está descubriendo sobre el plot. Tal vez está diciendo a alguien. ¿Quién sabe? Estás encontrando a él y luego estés asegurando de que nadie más lo hace. ¡Ever! ¡Matar humanos es lo mío! O... Boris. Es uno de esos, ¿verdad? No estás siendo divertido. ¿Por qué debes estar diciendo cosas desculpas? ¡Vamos a encontrar a Terry Squire cerca del canal! ¡Entonces, regresa y me disculpa! ¡Uy! ¡Saltamos muchísimo! ¡Estamos mamadísimos! ¡Uy! Vale. Completamente normal. No. ¡Oh, pobre hombre! No ha probado el pollo frito. No sabe que el pollo Popeye es en la polla. Una lástima. No sabe lo que se pierde. ¿Tú sabes quién es Terry Squire? Parece que habrá otro de esos estúpidos gangos, ¿sí? Terry Squire ha estado caminando al norte del canal todo el día. ¿Es que se pide en el flujo? Si me pido. Hay problemas de beber. Puedo sentirlo en mi agua. ¡Vale! ¡Vamos al canal! Es hora de preguntar a ese joven Terry. ¡Y vos veis si no lo hago! Quizás Robert y yo debemos quitarse de la iglesia. No me he tomado nada juntos. Yo quiero decir, ¿verdad? El CIDO de E no hay prácticamente nada de la iglesia en la iglesia. ¿Pueden ser comme Unitarians? ¡Enery, ETH! ¡ETH! 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 ¡ELY ETH! ¡ETH! El disfraz está provocando un ataque, claro, pues somos de AKGB, somos del enemigo No pasa nada, estamos así, despejado Y ahora nos metemos en este cuerpo Quiero salir, como es para salir, como era para salir del disfraz No habéis visto nada Quiero salir del disfraz, por favor Uh, esto me recarga el disfraz, no lo sabía Pero lo que yo quiero es salir del disfraz Mata varios agentes de M16 con explosivos Tengo que hacerlo con el disfraz Vale Encuentra a Terry por los patios Vale Parece que la barra sube Parkour, bitches No podéis encontrarme, soy invisible al ojo humano Terry Misión completa, vamos a matar a Terry Squire ¿Por qué tiene un nombre tan... que incita tanto a decirlo? Terry Squire Informe sobre crimen internacional y edición T con pastas Recientes acciones de AKGB surgieron la culpabilidad por el asesinato de Terry Squire Pues no voy a volver a disculparme En su lugar vamos a hacer otra misión secundaria En la que tal vez se vea más esta skin Oh, qué guapo con alas No sabía que los skins tenían efectos añadidos y cosas así Qué vacilón en verdad No sé si podré pasar por el agua Parece que sí ¿Quién es eso ahí? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buenas! Eh... Elton está demasiado colocado para los hombres cohetes Vale ¿Qué tal para una chica? ¿Hippie? Culto de Artboodle, revelaciones Oh, ¿está el día de hoy ya? Preguntar por su banda ¿Quién eres, gente? Alguien nos llamó poseyos Creo que es lo que somos Jejeje ¿Tienes un líder? Vea al hombre caminando Él es tan vertical que suena ¡Mitch! Mmm, moto vacilona Espero no tener que hacerle un sondaje anal Roba el cuerpo de Mitch Vale Ha sido bastante fácil Descubrir quién es su jefe La verdad Eso quiere decir que puedo hacer así Y robar el cuerpo No, no puedo hacerlo Mientras hay fiestecito Qué putada llamarse Mitch ¿Cómo hago para soltar el traje? Quiero salir de aquí Vamos a tener que mirarlo No recuerdo cómo es para Mando No, controles Asignación de teclas Disparar, selector de arma Si o quien es Golpe de PK Escanecer, verás Robo de cuerpos Cancelar, robo de cuerpos La G La G Vale Robo Easy ¡Pum! Nadie ha visto nada Fiesta, fiesta para todos Easy ¿Vamos a ver concierto de Hendrix? ¿Vamos a ver concierto de Hendrix? ¿Vamos a ver concierto de Hendrix? Estás rompido peor que Pete Townsend's Rickenbacker ¿Qué es el problema? Revelite, oh, Revelite Neidia Estás estornado en Revelite ¿Tienes? ¿Tienes Revelite? ¿Tienes Revelite? ¡Dale! Hey chicos, tengo algo que destruirá a los grupos de verano ¡Hey! ¡Wow! Los colores, hombre, los colores. ¿Papá? ¡Escuchas! ¡El color de la revolución no es broma! ¡Revelade hace tomas no felices, hombre! ¡Oh! ¡No te jodas! ¡Escuchas! ¡Puedo ayudarte a romper a este monstruo de tu cara, monstruos! ¿Con qué, hombre? ¡Has probado todo! ¡Escuchas! ¡Te infuse con la esencia espiritual de Ark Voodoo! ¡Ahora los triples aún no funcionan, hombre! ¡No nada ayuda! Así que, ¿alguien va a morir a Ark Voodoo? ¿Nos oponentes? Todo en un día funciona. ¡El silencio no es un asiento, hombre! ¡Lo es, en este caso! Lleguenlo un dictador benévolente si quieres. Estás equivocada, pero si te hace sentir mejor, salte a ti. ¡Ahora no puedes dar a ti! ¡Pero sabía que puedes decirles que soy un alien del planeta Fueron! ¡Tienes que cultivar tus oceanas de cerebro! ¡Y no te preocupes! ¡Cool! ¡Hazlo! ¡En lo menos lo ayudará mi dolor! ¡Sos sabes que estás al revés para un culto, ¿no? ¿No quieres ver mi forma de aliena primero? Primero. Todo lo que flota, hombre. No sé por qué me preocupo. ¡Bahó! Ha, ha, ha. Eres como un pequeño abuelo verde. Vea eso de nuevo y me romperé tu trabajo. Ahora, ¡hustle! Tienes un pedazo para hacer. Quizás mañana. ¿Puedes darme un levantamiento de casa? No me parece mover. Adiós. ¡Gracias! 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 Me lo mejor obtener algo de todo esto. Eso es todo lo que estoy diciendo. Sí, maestro. ¡Ey! No me quieres seguir, pues tú te vienes con la P.E.K.K.A. Vale. Es lo que hay. ¿Cómo era para cancelar la P.E.K.K.A. todo esto? ¿Era G? Lo voy a matar, si no. No. ¿Cómo era cancelar la P.E.K.A.? ¿Ve? ¡Shit! Sabía que iba a matarlo. Estamos teniendo el mismo problema que con el platillo, pero esta vez con... tíos colocados. Tíos colocados. Vale. Veamos. Opciones. Asignación de teclas. Psychokinesis. Golpe PK. Scanner PK. Cancelar poderes iónicos. La F. Vale. F He tocado todos los botones del teclado Menos la F Que guapo en verdad Lo del jetpad LOL como te has muerto Que endebles son los humanos Por dios Es como Ali Pali ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Y mis ojos? Eso fue tan gruyoso, gracias Sigue vivo, sigue vivo No ha sido nada Vale, veamos Robo de cuerpos y usa el seguimiento Imagino que lo mejor será usar robo de cuerpos Para este Bien, tienes mi atención Nadie ha visto nada No sé Uh, tal vez tú Si has visto algo Ah, no, no es tan guapa Vale, ahora que Interactuar Uh, música Vale, ¿cómo hago para salir del cuerpo sin matarlo? La pregunta G Vale Muchos botones en este juego Muchísimos Y tú, señorita Te vas a venir Detrás de mí Ando andito Calmadita Célula furona Llamad, llamad a quien queráis No, relax Bailad, bailad un poquito Pero tú, tú puedes seguir viniendo si quieres No, deja de bailar y ven No, 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 no No, 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 no De eso nada Bailar, bailar un rato Tendré que robar un cuerpo No me van a dejar llevarlo ¿A quién le disparáis? ¿A mí le disparáis a ella? ¿Por qué le disparáis a ella? Estás colgadísimo Bueno, sí, estamos ya aquí Uh, ¿qué es esto? No lo sé Pero es más uno A eso Creo que eso era el arte, ¿verdad? Me dijiste que lo rojo era el arte Culto de Arbúdol Revelaciones Easy Postulios colocados convertidos devueltos a casa por la secta para dormir la mona ¿Qué os parece? Ya podemos soltar al policía Muy bien, chicos Pues el señor de la guerra Es que se parece a Ares muchísimo Está muy guapo Os manda recuerdos Vamos a coger eso antes de nadar Porque así no me va a dar Toc Ya sabéis Y no veo más nada Es mejor que no vea más nada Porque si no jamás acabaré este vídeo Mira, una caja La caja Ha sido poco válida Adiós Y nadie ha visto nada Uh, puedo levitar Muy bien El dios de la guerra, Ares, levitando Se despide de vosotros, chicos Espero que hayáis disfrutado de este episodio de Destroy the Humans Nos vemos en el próximo episodio de Creper de mi canal Hasta la próxima, señorita de la muerte Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós